Ya, pero el tope también es una solución fracasada. No es verdad. Funciona, como digo, en la mayor parte de las ciudades europeas, donde conviven el mercado y la regulación. En Barcelona, por ejemplo, no ha funcionado. En Barcelona, el precio de la vivienda ha subido cuando se ha eliminado esa regulación. Ya, pero me repito, el dato del 22, la subida ha sido clara. En Madrid, el 11%. En Usera, el 24%. En Villaverde, el 18%. Ya, pero porque había tope el 22, ¿no? A Madrid nunca ha habido ningún tope al precio del alquiler ni de la vivienda. Bueno, ya se había establecido un tope. Antes de la ley de la vivienda ya regía un tope. Había una normativa nacional. La ley de vivienda se ha aprobado hace muy pocas semanas. Ya, pero antes había una normativa nacional antes de que entrara en vigor. No sé a qué te refieres. A un tope que había establecido ya. ¿No había un tope establecido antes de que entrase en vigor la ley de vivienda? Ah, vinculado al IPC. Sí, claro. Claro, sí. ¿Y eso ha provocado subidas del precio? No, eso no ha provocado subidas del precio.